¡Hey! Ojalá esté bien. Es que a mí lo que me preocupa es que todo fue como tan de repente, ¿cierto? Ay, Dios mío. Ojalá haya alcanzado a redactar el testamento. Uy, tampoco. Yo estoy a casa de corazón. Obvio. Ay, estamos aquí por la herencia. Admitámoslo, ¿no sea? Bueno, si me dejas algo, pues yo me pego. Qué pena que los interrumpan. Ya pueden seguir, por favor. Ay, abuelito. Venimos apenas, supimos, pero tranquilo. Vos tranquilo que todavía te quedan muchísimos años de vida, abuelito. Nos mandé llamar porque es mi responsabilidad dejarle lo más valioso que tengo antes de ir. La herencia. Exactamente. La herencia. Iván, no compitas contra todos. El éxito no es una batalla entre tú y todos los demás. Es una batalla entre tú y tú mismo. ¡Dura! 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 Uy, no. Qué cosa tan rica. Dios mío. Esto es una violita. Dios mío. Uf. ¿Sí te gustó? Sí. Sí, sí, sí. Estuvo bien. No, no, no. ¿Te gustó? ¿En serio? Sí, la pasaste rica. Sí. Sí, sí, sí. No, pero hablándome en serio. O sea, ¿te gustó más que cómo te lo hacía a tu exnovio Mario? Sí, pero tú lo haces... No, no, con convicción. Sí, Iván, lo haces mejor que Mario. Sí, Iván, tú lo haces mejor que Mario. ¡Y lo tienes más grande que Mario! ¿Qué? ¿En serio? Sí, dilo. Sí, Iván, eres mejor polvo que Mario, lo tienes más grande que Mario, pareces el negro de WhatsApp. ¡Dilo, dilo, dilo! No, 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 ¿cómo te voy a decir eso? ¡Iván, eres mejor polvo que Mario y lo tienes más grande que Mario! ¡Ay, ya! Sí, lo tienes más grande que Mario, sí. Y lo haces mejor que Mario y esto, mejor que el negro de WhatsApp, ¿contento? Sí, jaja. Si escuchó, Mario, soy mejor polvo que usted y la tengo más grande que usted. ¡In your face! La tengo más grande que Mario, la tengo más grande que Mario. ¡Uy, Tatiana, lo vienes, te tienes mucha zorra con razón ese bolsillo de payasas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Le dolió, le dolió, le dolió, le dolió, le dolió a Mario? ¡Ja, ja! Pues Luigi le ganó, ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿A qué creó el sustento? ¡No, no, 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 no! ¡Satiana! ¡Satiana! ¡Satiana, no abrusca! Claro, me come y me deja así, ¿no? Ahí están pintadas. Por andar compitiendo, perdiste al amor de tu vida. Sí, es cierto, abuelito. Y tú, hijo, es muy bonito que quieras complacer a las demás personas. Pero por querer complacer a todo el mundo, te estás traicionando a ti mismo. Bueno, muchachos, ¿todo listo? Agilicemos, agilicemos. Listo, señor. Eso le hace falta. Ahora sí. No, no, señor, eso no puede salir así. Tienes razón, eres muy suspicaz. Gracias. Por eso vas ascendiendo tanto en la cocina, ¿no? Estás como un volador. Ok, vamos a hacer esto. Esto es lo que le falta para que quede súper, súper, súper. Quedó perfecto. Delicioso, ¿no? Como para chuparse los dedos. No, no puede salir así. ¿Por qué? Porque tiene forma de pene. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso te molesta que a mí me guste la forma de un pene o qué? No, no, señor, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que los clientes... Lo que pasa es que tú eres un homofóbico, ¿verdad? ¿Te molesta que sea gay? ¿Eres uno de esos machitos que cree que los gays debemos desaparecer de la faz de la tierra o qué? No, no, señor, yo no soy homofóbico. Lo que pasa es que no me parece apropiado. ¿Por qué? Porque es el menú para niños. Lo que pasa es que tú eres un machito discriminador, ¿cierto? ¿Te molesta que tu jefe sea gay? Y además que esté por encima tuyo en la cocina, ¿cierto? No me molesta que esté encima de mí, pero... No, yo no soy discriminador. De hecho, he ido a rumbear a Teatrón de vez en cuando. Pues no te creo. Nunca te he visto por allá. ¿Te molesta que sea gay, cierto? Pues soy gay. ¿Qué pena con ustedes? Soy gay, señores. Soy gay. ¿Qué vas a hacer? ¿Una marcha con el exprocurador? ¿Me vas a demandar o qué? Homofóbico. ¿Te largas de mi cocina ya? Yo no soy homofóbico. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Bésame. Demuéstrame que no eres homofóbico. A punta de besos. Cállame, a punta de besos. No, pero es que no quería que se sintiera discriminado. Pero llevas tres años viviendo con él. ¿Qué corro? Ay. Es que siempre que le termino me dice que soy homofóbico. Ya veremos qué te dice cuando se entere que estás saliendo con el moreno que te trató de racista. ¿Qué raso? Y tú, hija, deja de estar juzgando a la gente por su apariencia física. Esos cánones de belleza que pones por encima de la gente no está bien. Te hace ver más fea. Ay, ¿cómo así que más fea? Para ser más fea hay que ser tantico fea. Abuelito, yo no lo soy. No me parece, pues. Ay, no, pero esta cirugía fue todo un éxito. ¿Se creía, doctora? Yo la verdad creo que me quedaron muy grandes. ¿Grandes, muñeca? No, tan solo te pusimos 860 centímetros cúbicos. Eso es nada. Sí. Yo prácticamente lo que estoy haciendo es prepararte a ti para el amor eterno, para la felicidad de la vida. ¿Qué mal te hicimos? Nada. Dejarte perfecta. ¿Vos conocés a la tigre salviente? Sí. Esa mujer tan hermosa, ¿cierto? Tan delicadita. Esa la hicimos acá. Pues bueno, doctora, igual usted es la que sabe que es bonito y que no, ¿no? Aunque yo la verdad es que no entiendo mucho porque es que yo vine por una cirugía de nariz y usted me va a parar los senos. Porque yo, además de tu doctora, soy tu amiga. Otro doctor, ¿qué hace? Te saca la platica de la cirugía y te hace por ahí tres cositas y te dice que te hizo de todo. ¿Qué hice yo? Yo te vi ahí toda pechiplanita, yo te vi ahí tiradita, dormidita, todas pernancay, estabas vos ahí. Yo tuve que mirar dos veces el expediente. Yo dije, sí, es una mujer, parecía que tuvieras de espaldas. Entonces yo dije, no, metámosle a esto porque esta pobre niña, qué pecado, le toca con acostumbrador hasta los 40 años. Pues gracias, doctora, de verdad, porque usted sabe que es lo que le hace falta a uno, ¿no? Yo simplemente te guío por el camino de la belleza, vos decís que sí, que no, pero si te vi cositas, muñeca. ¿Cuántos años tenés? 25. Sí. Pero pareces un poquito de más, es que estás muy, muy desgetadita por ciertas partes. Esa fosa nasal izquierda como la tenés despernancada. Ay, ¿cómo haces en las fotos? Te toca taparte la cara. Pues ahorita que estás joven, bueno. Lo que ha pasado, doctora, es que a mí no me gustaría como hacerme tantas cositas y es que no son para mi gusto. Y además no me gustaría que me hiciera un cambio tan terrible como el de Raúl. Ay, ¿cómo así? Ay, doctora, es que usted conmigo sí se dio garra. Yo venía solamente por la lipo y vea. Mira, es que Raúl, de hombre, de hombre, así que vos digas, ay, qué hombre, pues. Y yo sí le hice el favor, pues, ayudarlo a encontrar su camino porque más que tu doctora soy tu amiga, ¿cierto? Y todo por el mismo precio. Bien. Si te sientes bella por dentro, también no serás por fuera. Qué bonito, pero es que eso es como una frase que dijo un feo para darse moral, ¿no? Sé tú misma y te amarán por ello. Y estos mensajes son la herencia que tengo para dejarles. ¿Cómo así? No, no, ¿solo eso? No, 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 me da caminando hacia la luz. Pongámonos serios, abuelito. Uno saca tiempo para venir a verlo morir y... No, no, no. ¡Eso! Mensaje como una plaquita de oro así labradito, ¿no? Bueno, ya, también la casa. ¡Ah! ¡Eso sí, abuelo! ¡Eso, abuelo! La casa para que me la cuide mientras que me voy con este embronón para Cartagena. ¡Eche para allá! Yo veré, me cuidan las maticas, oye, mucha agüita. Y ojo, porque el perro le gusta cagarse en el sofá. Y a usted en nuestra vida, viejo tacaño, ¿qué tal este? ¿Cómo hará? ¿Así cojo, coge? ¡Hey! Ya pueden pasar. Gracias. No, y ojalá esté bien. A mí lo que me preocupa es que todo haya llegado tan rápido. ¡Eres pisteo, Juan! Ay, doctor, ¿usted nos acompaña? No, debo irme. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. ¡Dura! 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 ¡Ay! ¡Qué pena, Juanse! En serio, toca. ¡Ay! Es que tengo que ofrecerle disculpas por si llega nada, hombre. Si esto se filtra en la red. Amor, perdón. Que sepan que es súper profesional. Estamos vestidos, estamos vestidos, Juanse. ¿Me he reablazado? ¿Contento? ¡Sí, muy contento! Se me perdió el puto celular. Mario, ¡huefú, dale! ¡Se está haciendo la paja, Mario! ¡Se está haciendo la paja, Mario! ¡Se excitó, Mario! ¡Sí, sí, sí, sí! Así de bueno soy. ¡Ah! ¡Mira! Si tenés nada más 880 mililitros cúbicos. ¿Cómo hará? ¿Así cojo, coge? A buscar las esferas del dragón. ¿Cómo estás? ¿A buscar? ¡Ave, ave, aaa! No, no, señor. Si no necesitas nada más. No, no. ¿A qué es? ¿Estás nervioso? ¡No! ¡No! ¡Ey!